Algo, algo que tengas que decir Algo que tengas que decir de mi compadre Ya, ok, ¿y qué más? A mi chingón que no me enamoreste De tu fútbol te quito Aquí andamos, aquí andamos Andamos bien emocionados Míralos la cara Tenemos un chingo de emoción Al momento que vamos a tener A las tres y media de la mañana A la hora norteña Hay otro que verga Nada más para que vean como Lo que marca la buca Lo que marca la buca Somos el área de confort Chica su madre, aprende a llegar temprano ¿Qué viste, güey? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Algo que tengas que decir, Irra ¿Qué quieres decir? Están invitados a la carne asada En la madrugada, a las tres de la mañana ¿Se va a hacer? Sí, pero llega con algo con tu perra mano Llego ahí a las pinches las periquinas No hay más periquitas para competir esto Porque te veo un paso ¿Qué quieres tú?